Este es el postre que hoy realizaremos. Se llama pavé de bombón. Y aquí están nuestros ingredientes para nuestra sobremesa. Quiero mencionarles que en esto utilizamos tres tipos de leche condensada, leche normal o natural, leche en polvo. Y como ustedes pueden ver, toda una delicia. Esto es lo que vamos a utilizar para hacer nuestras cremas. Esto vamos a utilizar para la última capa del baño y esto para un decorado. Yo quería dejar esto para después, pero ya no me aguanté. Es la parte más deliciosa de la receta, donde tenemos que cortar nuestros bombones para dividirlos y usarlos luego en tres capas. Ok, comenzamos preparando inicialmente nuestra crema de vainillas y vamos a estar preparando nuestras yemas. Es muy importante que nosotros pasemos las yemas de esta manera por un colador. Esto es rápido. Y vamos adicionando todos, todos los ingredientes para la crema de vainilla. Aquí tenemos la leche, la leche condensada, la leche en polvo, la maicena o fécula de maíz y la vainilla. Y bien, aquí tenemos nuestra crema de vainilla. Después de haberla puesto a fuego bajo aproximadamente unos 15 a 20 minutos, ya tenemos una crema bastante engrosada. Esto nosotros retiramos y lo que vamos a hacer es colocar la mitad de esta preparación en un bol. Y lo que quedó en nuestra olla, eso es lo que va a convertirse en nuestra crema de chocolate. Una vez tenemos nuestra crema preparada, nosotros tenemos que protegerla con papel film por encima, para que ella no crie una película por encima. Y dejamos que esto enfríe muy bien. Una vez bien batidita nuestra crema con el polvo de chocolate, lo volvemos a la hornilla un ratito más y seguimos batiéndola. Y se convierte en esta ricura de crema de chocolate. ¿Qué no les parece? Bueno, amigos, luego de media hora de haber tenido esto, ya se ha temperado un poco a temperatura ambiente, la metemos a refrigerar por más o menos una hora. Colocamos nuestras dos, perdón, quería mostrarles, nuestras dos cremas o salsas. Y también nuestra latita de crema de leche entra para enfriarse. ¿Se recuerdan que teníamos tres claras ahí separadas? Bueno, ya las batí a medio punto, es decir, que están espumosas, pero todavía no están a punto nieve. Están en el momento justo para poder ir agregándole el azúcar de coco y batir un rato más hasta conseguir el punto nieve. Bueno, ¿y saben ustedes cómo se le saca el suero a la crema de leche para que quede solamente la parte densa? Hoy se los voy a enseñar. Tomamos nuestra latita de crema y le hacemos dos agujeritos y luego le damos la vuelta. Y procederá a abrir la lata en todo alrededor, por completo. Y acá está toda la parte líquida arriba, procedemos a eliminar. Y vamos integrando esta crema de leche sin suero en el merengue que tenemos listo acá de una manera suave y envolvente para airear nuestra crema. Perfecto. Ahora con nuestras tres cremas preparadas y frías, procedemos a montar el postre. Primeramente colocamos la crema de vainilla y la esparcimos por toda nuestra bandeja. Nuestro bol es un bol de 35 centímetros por 22. Muy bien, y ahora la tercera parte de los bombones picados, vamos a distribuirlas por encima de nuestra crema de vainilla y luego continuamos el trabajito con nuestra deliciosa crema de chocolate. Ya nuestra capa de chocolate está colocada y entonces ponemos otra más de deliciosos bombones por encima y encima del bombón ya va la capa de cobertura, que es la que hicimos con la crema de leche y el merengue. Acá estamos colocando esto que es muy rico, deliciosa esta crema de leche con merengue, riquísimo. Les va a encantar. Bueno, y ya con nuestra crema colocada procedemos a ponerle el maquillaje a nuestro pavé consistente en chocolate rallado. Esto es chocolate de barra rallado. Procedemos ya de acuerdo al gusto de cada quien a decorar nuestro pavé, que ya esto es lo último que se le ponen los bombones por encima, que lo hacen ver tan apetitoso. Esto luego va a refrigerar por unas dos o tres horas y hay que comerlo bastante frío y no sé si se aguantarán a que pasen las tres horas, porque creo que yo no me aguantaré. Estoy que me muero por el pavé. Nos vemos. Ha sido un gusto presentarles esta receta. Será hasta el próximo video. Y decirles que espero siempre la presencia de cada uno de mis suscriptores, que sé que también invitan a otras personas a que se suscriban. Gracias. Un besito para ustedes. Adiós. 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 ¡Gracias!